muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal bien déjenme decirles que este vídeo la verdad es muy emocionado porque lo llevaba preparando desde hace mucho tiempo lleva investigando qué programa podía cumplir excelentemente la función no lo encontraba pero finalmente di con él y es un programa que nos va a permitir configurar cualquier gamepad ya sea por usb o por bluetooth en nuestro teléfono y poder jugar cualquier tipo de juego sin que tenga la opción de configurar gamepad es decir que por medio de este programa vamos a poder configurar las teclas para que se ejecuten en cualquier área de la pantalla de nuestro smartphone bien este programa se desempeña bastante bien lo vamos a analizar aquí en el canal y si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno todo esto lo logramos con este programa el octopus la verdad andaba desde hace muchísimo tiempo buscando un programa que se desempeñará bien había probado con muchísimos digamos que no funcionaban lo suficientemente bien pero este programa es excelente bueno ahí una vez lo abrimos nos dice que no tenemos ningún gamepad ningún mando conectado esto no funcionará con un mando bluetooth o con uno usb yo no tengo bluetooth entonces vamos a probar con un usb pero para esto necesitamos este pequeñín que es un adaptador otg un adaptador on the go del cual ya he hecho también varios vídeos en el canal y bueno lo conectamos al teléfono y una vez lo conectamos si se dan cuenta el programa detecta que tenemos un mando usb conectado listo ahora le vamos acá en agregar juegos él me mostrará toda la lista de programas que tengo instalado en el teléfono vamos a abrir cualquier juego voy a abrir este el dream league soccer que creo que es un muy buen juego para realizar esta prueba lo ejecutamos desde el programa esto es importante y una vez lo ejecutamos pues vamos a ver cómo la configuración de los botones aquí vemos estos son los controles normales del juego y vamos a configurar los botones para utilizar nuestro gamepad el primer botón le damos clic acá donde vimos y el primer botón que vamos a utilizar es este el del desplazamiento y lo ubicamos exactamente en el desplazamiento del juego luego vamos a agregar los tres botones agregamos uno de los botones y oprimimos el botón que queremos que ejecute esta acción en el juego bien nuevamente agregamos un nuevo botón y oprimimos el otro botón en el gamepad y por último el tercer botón bien esto lo podemos hacer con cualquier tipo de juego y podemos oprimir cualquier botón el que queramos ejecutar en nuestro gamepad bien acá no me funcionó con el análogo pero sí con las flechas de desplazamiento esto varía dependiendo pues de cada gamepad no bien ahora sí vamos a hacer la prueba con un juego ya real juego de fútbol real para ver cómo es el comportamiento de este gamepad bien y como era de esperarse va bastante fluido la verdad me gustó muchísimo me siento bastante cómodo jugando dream league soccer hasta hago goles que yo no soy muy bueno para jugar y bueno algo que les puedo decir es que este gamepad de este programa el octopus responde bastante bien no tiene generalmente hay programas que funcionan parecido pero pues tienen cierto retardo cuando oprimimos las teclas pero este funciona en tiempo real lo que hará pues que podamos jugar completamente en tiempo real un juego sin que haya ningún lag ningún retardo y es también nos funcionará con los juegos retro con los emuladores este es el emulador de nintendo y podremos jugar aquellos juegos que nos traen ciertos recuerdos y pues también va bastante fluido bueno también lo podremos configurar con juegos de carreras con juegos de shooter les quedo debiendo la prueba con un juego de shooter para no hacer el vídeo tan largo pero como les digo este programa responde bastante bien no tiene ningún retardo y pues vamos a poder jugar cualquier tipo de juego sin ningún inconveniente bueno y otra de las cosas que podríamos hacer si contamos con un android tv es con instalarle el programa normal conectarle el mando ya sea un mando bluetooth o un mando usb como el que yo tengo y pues también podremos disfrutar de un juego en pantalla grande con mucho mayor comodidad así es que este programa creo que voy a sacar varias ideas para próximos vídeos porque pues la verdad creo que aplica para muchas cosas bueno amigos y si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like comparte este vídeo ayúdame a crecer la comunidad del mundo android manía y ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de estar suscrito a este canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo también te agradezco me hagas comentarios de que te apareció este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao chau chau chau